La Corte Suprema de Justicia escuchó la declaración de la ex-reina de belleza María Mónica Urbina, pareja del desaparecido ganadero y señalado narcotraficante José Guillermo Hernández, conocido como el Ñeñe Hernández, por el proceso que involucra al ex-presidente Álvaro Uribe con la supuesta compra de votos para la campaña presidencial de Iván Duque. Al parecer, Urbina habría negado todos esos vínculos, pues, al salir de la oficina del magistrado, la ex-reina negó que su esposo haya tenido nexos con el ex-presidente Uribe o con el senador Edwin Rodríguez, por quienes el alto tribunal está averiguando. La Corte Suprema de Justicia escuchó la declaración de la ex-reina María Mónica Urbina, pareja del desaparecido ganadero y señalado narcotraficante José Guillermo Hernández, conocido como el Ñeñe Hernández, por el proceso que involucra al ex-presidente Álvaro Uribe con la supuesta compra de votos para la campaña presidencial de Iván Duque. Esta se llevó a cabo en el despacho del magistrado Misael Rodríguez, quien indagó si existían vínculos políticos entre el político y el ganadero señalado como narcotraficante. A su vez, también indagó sobre supuestas relaciones o ayudas económicas y compras de votos del Ñeñe. Cabe mencionar que la indagación que se abrió por compra de votos se abrió por cuenta de unos audios del 2018, resultados de interceptaciones legales que las autoridades habían hecho al teléfono de José Guillermo Hernández, quien también era investigado por el homicidio de Óscar Rodríguez y su posible vinculación con la estructura criminal de Marquitos Figueroa. En estos, por ahora solo se conocen por un presunto dinero pasado por debajo de la mesa para favorecer presuntamente la campaña de Iván Duque. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, Lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.